Un saludo a todos los que van a ver este video en autosdeprimera.com Muchísimas gracias por estar pendientes de las noticias que Chevrolet está trayendo prácticamente todos los meses Hoy estamos muy felices de presentarles a ustedes el Chevrolet Cobalt Chevrolet Cobalt es un carro que viene a cambiar la historia de la industria automotriz Es un carro que va a ser fabricado en Colombia Un carro amplio, un carro cómodo, con líneas altas, elegantes, donde la gente se va a sentir robusta Un carro con un chasis fenomenal, donde van a poder manejar de una forma cómoda, ergonómica, segura Un carro muy preciso y con un corazón muy vivo Un motor 1800 con 161 Nm de torque Vamos a tener dos versiones, una LT desde los 36,990 y una versión aún más equipada, LTZ 39,990 Un carro diseñado en Sudamérica, gracias a la ingeniería que tenemos acá en Colombia Fue arreglado y calibrado específicamente, por ejemplo la altura que pueden ver, la altura al piso Un factor muy importante para nuestras calles El consejo que les doy es, vayan a los concesionarios, conozcan este carro Porque está aquí para cambiarle la historia Nos encontramos en la nueva zona franca industrial de Colmotores, Soficol Donde hemos construido la nueva línea de prensas En esta línea de prensas vamos a tener la capacidad de producir 60.000 vehículos Alrededor de 60.000 piezas por año Y con una capacidad de prensado, la primera prensa de 2.250 toneladas La segunda con una capacidad de 1.000 toneladas Vamos a producir en total 11 paneles diferentes entre techos Vamos a producir también las puertas, vamos a producir el capó, la tapa baúl, los guardabarros y toda la parte de los laterales Desde esta nueva línea de prensas les enviamos un saludo a todos los colombianos Porque vamos a desarrollar aquí, vamos a continuar haciendo crecer la industria colombiana Cuenten como siempre con Chevro ¡Gracias! 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 Subtitulado nuestro canal